Se da la partida de la segunda del programa, que en el último lugar Cachafás. Por tercera línea, Roswell busca la punta. En el segundo puesto se ubica Kazakchok, tercero Negan, cuarta Mancoraguer, quinta Diana Troy. Luego han dejado Apochar, de colero a seis cuerpos Cachafás. Van llegando a la altura de los últimos 900, es Roswell el que marcha en punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja, segundo Kazakchok, tercero por fuera Negan. En el cuarto lugar Diana Troy, luego han dejado Apochar con Mancoraguer, continúa de colero Cachafás. Van llegando así a los últimos 600 metros. Kazakchok por fuera y Roswell por dentro quedaron peleando. A tres cuerpos Negan, luego Diana Troy, Mancoraguer, Pochar. Recta final de la segunda del programa, apareció Roswell por dentro, una cabeza, segundo Kazakchok. En el tercer lugar Negan, cuarta abierta Diana Troy, luego Pochar. En los últimos 300, es Roswell el que marcha en punta. Roswell va sacando dos, tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Kazakchok con Diana Troy. En los últimos 120, Roswell ha escapado. Lleva cuatro cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Diana Troy. Van llegando a la meta. Primero Roswell, segunda Diana Troy. Y el tercer puesto para Negan con Mancoraguer, luego Kazakchok, Pochar. De colero remata Cachafás. Gana la segunda del programa. El número cuatro Roswell con la monta del jinete Robert Tarazona.